A Patricia le genera un poco de resquemor ¿Cómo se llama, chico lindo de barba? Que Valeria vuelva en este momento al rock No importa tres carajos Porque puede ser competencia Para mí, por lo menos, que Valeria Lynch es la mejor cantante argentina viva ¿Qué es este tipo? No sé qué opinan ustedes Ay, qué bebé